Buenos días, el IBEX comienza este jueves con alzas moderadas del 0,19%, mantiene todavía el soporte de los 8.400 puntos. En medio de esta indefinición, los títulos de Gamesa escalan más del 2% y los de Arcero Hermital lo hacen un 1,3%. Sin embargo, el sector financiero se coloca en la parte baja de la tabla, encabezada por el Banco Sabadell y el Banco Popular. El primero se deja un 2,5% y el Popular un 0,45%. Hoy en el parque hay que estar muy pendientes de Repsol, ya que las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz han retirado las licencias de explotación de YPF. Además de la situación de la petrolera, hoy el Tesoro sale en busca de financiación. Lo hacen una subasta de bonos a 3, 4 y 6 años, donde espera captar hasta 3.500 millones de euros. En el resto de Europa se impone el tono mixto, mientras que en Asia el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con un avance del 0,7%, más allá de los 10.000 puntos.